El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Yo coincido mucho con lo que dice Suerge porque por ejemplo las tendencias, los números frescos Morena o López Obrador tiene 58.03% Y PAN tiene 20.28 y el PRI 15.46 O sea, 3 a 1, casi 4 a 1 con el PRI 3 a 1 con el PAN, 4 a 1 con el PRI O sea, que son los números que se estuvieron manejando todo el tiempo Todos estos 30, 40 días últimos López Obrador ya le habían puesto el mote de Hulk Cada golpe que le daban lo hacía crecer Cada golpe lo fortalecía Y no se daban cuenta Y no se daban cuenta Y hubo un detalle que no sé si ustedes vieron Cuando sacan a Ochoa del escenario Totalmente lo pierden ¿Quién sabe dónde anda Enrique Ochoa? El clavillazo del PRI El clavillazo de manera abrupta René Juárez Cisneros Entra y da una entrevista a Adela Micha Que de casualidad vi Porque no veo ese canal De casualidad lo traigo Dijo Es que yo No tengo por qué nombrar a Andrés Manuel López Obrador Tengo que hablar de mi candidato No debo cometer ese error Refiriéndose totalmente a Ochoa Reza Que cada discurso pronunciaba 20 veces el nombre de AMLO Y dos veces el de MIT Que lo mismo le pasaba a Anaya Se la pasaba encima de AMLO Pero dándole fuerza ¡Gracias por ver el video!